¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Bueno, creo que ha sido Estoy contento No solo por el resultado Sino porque van entrando Jugadores en la dinámica que yo Quiero y que además el equipo necesita Juanma ha hecho un Partido importante, ya lleva tres semanas Entrando a muy buen nivel, nos ayudó en cambados Y ahora nos ha vuelto a ayudar para ganar José Medina ha hecho también un buen trabajo Los minutos que ha estado Miguel Ángel Conejero ha hecho Los cinco o seis minutos que ha estado en cancha Ha estado estupendo, entonces eso es Eso es sumar Y en ese sentido estoy Estoy contento porque Necesitamos a todos A todos estos jugadores para Para la temporada Y luego yo creo que hemos hecho cosas bien De mejora colectiva El El poder circular la bola mejor El dar 16 asistencias O sea, son Sensaciones y estadísticas Que suman en lo colectivo Y no tanto en lo individual Independientemente de que haya jugadores Que hayan destacado por encima De los demás Como puede ser El caso de Garfield Que hoy ha hecho un partido tremendo Contra un muy buen rival Enfrente Porque Malik Stori es un grandísimo Anotador Y aunque no haya Nos haya hecho Diecisiete puntos La historia son los porcentajes Porque ha tirado Dieciocho tiros de Dieciocho tiros de campo Eso significa que hemos hecho un buen Trabajo defensivo Con Con él Y al final cuando hacen Varias cosas o muchas cosas bien Pues puede valorar 100 como En ese sentido Sí estoy contento ¿Ha sido un partido más completo Del equipo? Posiblemente Posiblemente sí Pero yo creo por el hecho De que mucha gente Se ha sumado Hemos sido De nuestros partidos Ha habido gente que ha hecho Buenos partidos individuales Pero creo que colectivamente Posiblemente sí Haya sido Este sí ¿Y el nivel defensivo Se ve que Poco a poco Sí, ahí Yo todavía Insistiré Porque creo que Con nuestro nivel atlético Podemos hacerlo mejor En defensa Que será una cuestión Muchas veces de concentración Pero sí Si hemos estado Hemos estado correctos 62 puntos En un equipo Que no olvidemos Que ha ido a cancha de palma Y ha ganado O sea que No es Yo creo que es mérito Del equipo Y poder haber ganado Sacar 21 puntos Al equipo de la vez Y hablarle en valoración Para real Sí, por eso Yo creo que Cuando se habla en valoración Cuando se hace mucha valoración Es porque Mucha gente suma Y hoy ha habido Gente que ha sumado Y Salvo Quizás Mansur Que ha sido el que ha estado Un poquito Más perdido Los demás Han cumplido Con crece su trabajo El hecho de que Luis Juegue al nivel Que está jugando De entrega Y de capacidad Defensiva Y anotadora Entrenando Una sesión Y la más corta El último día Pues yo creo que hay gente Que está Que está dando un paso Hacia adelante ¿Necesitabais Donde se trampean Muchos partidos Donde por ejemplo En el partido de hoy Tienen la necesidad De estar leyendo Si están defendiendo Individual Si están defendiendo Zona 2-3 Si están defendiendo 1-3-1 Que es todo lo que nos han propuesto Durante el partido Defensivamente Y bueno Hoy Teniendo una buena lectura De ese tipo de defensa Hemos conseguido hacer 0-83 puntos Que yo creo que Que está bien ¿No? Ha estado 30 minutos En cancha Parejo En principio Bueno Parece que es imprescindible ¿No? Para eso se necesita Que está bien Él tiene las mismas sensaciones Que tenía Antes de De hacerle Lo que le han hecho Ha sido Bueno Intentar Quemarle El nervio Y tiene las mismas Sensaciones Con lo cual Él se encuentra Exactamente igual Que hace 15 días O sea que Si él me dice Que no Yo veo que él no puede Evidentemente Tengo que hacerlo Pero Yo creo que Estaba en buenas condiciones Y luego Hay jugadores Que te marcan Un estilo de juego ¿No? Yo creo que Quiero que el estilo de juego Lo marque un jugador Como Como les pareja ¿Algo más?